La siguiente historia es de no creer. Los trabajadores de un colegio en construcción en Santander desmantelaron parte de la estructura ante el presunto incumplimiento en el pago de sus salarios. Lo preocupante es que en otros 22 colegios se están registrando también retrasos hasta de seis años. Sin techo, puertas, ventanas, barandas y escaleras quedó el recién construido colegio José Antonio Galán de Charalá Santander. Los trabajadores de la obra se llevaron parte de su estructura, según dicen, por el incumplimiento en el pago de sus salarios y los materiales, parte de la empresa contratiza. La muestra del botón es esta, que estamos recogiendo todo porque lastimosamente no nos cancelaron. Me tocó proceder a desmontar toda la carpintería metálica, puertas y ventanas, porque me den más de 100 millones de pesos y hasta el momento no he recibido ni aviso para cancelar ni nada. En tres días, soldadores, obreros y carpinteros desmontaron las estructuras de metal que meses atrás habían instalado para el funcionamiento del colegio que alberga a 400 niños y que demoró más de cinco años en ser construido. En el mes de junio se suponía que iban a entregar la obra para reiniciar todas las actividades ya de presencialidad y resulta que nos encontramos con que la empresa que estaba realizando la obra, según tengo entendido, es una constructora a nivel nacional que tiene muchas obras, GMP, ellos se declararon en quiebra. Esta es solo una de las construcciones fallidas financiadas por el Ministerio de Educación en Santander y a cargo de constructoras privadas. En la región, más de 13 colegios reportan retrasos en las obras e incumplimientos en el pago de los salarios de los obreros. Cuatro proyectos están en Bucaramanga. Esto es para nosotros un elefante blanco, una tomada de pelo en la comunidad, una falta de respeto hacia los niños, porque esto es para los que estudien 1.200 niños, en el cual en este momento están en la calle. El Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa se comprometió con las autoridades en Bucaramanga a cambiar nuevamente el constructor para que retome los trabajos en las cuatro obras que quedaron abandonadas en la ciudad. Se comprometió que en este mes de agosto culminan un proceso de terminación anticipada del contrato por presunta, pues obviamente por toda esta situación que se ha venido presentando. Por la obra desmontada en Charalá, la Secretaría de Educación de Santander anunció que reunirá a las partes para llegar a un acuerdo.